Es un privilegio para mí estar con ustedes para brindar algunas palabras a la memoria del gran músico y defensor de las tradiciones llaneras, Carlos Cuco Rojas. Conocí a Carlos hace 20 años y trabajamos juntos en muchísimos proyectos, empezando con la grabación Sí, Soy Llanero, que ganó una nominación para el Grammy Anglo en el 2004. Como ustedes ya saben, Carlos siempre, siempre tenía un entusiasmo incontenible para su música, su gente y sus tradiciones. Para mí, Carlos era el joropo y el joropo era Carlos. Así que honrar a Carlos es honrar el joropo y viceversa. Carlos y yo fuimos colegas, pero lo más importante para mí fue que fuimos amigos y lo llevo en mi corazón siempre. Bueno, les mando un fuerte abrazo para todos mis amigos en Colombia y que disfruten una de las mejores músicas del mundo, el joropo de los llanos del Orinoco. Bueno, muy merecido el homenaje al maestro Carlos Cuco Rojas, porque creo que Cimarron, creo que lo que hizo el maestro, está enmarcado en un momento muy especial para la música llanera. Podemos decir que el grupo Cimarron lleva la música de los llanos orientales, lleva el joropo al siglo XXI. Se han convertido en un referente de la música latina, un referente de la música colombiana. Me parece súper bonito que un grupo se dedique a construir a partir del folclor, a hacer propuestas nuevas y a llevarlo por todo el planeta. Eso me parece chéverísimo. Yo lo llamaría a parte de un renacimiento de grupos, de artistas, de bandas que se llevaron la música a otros lugares, que tocaron los corazones de mucha gente. Muchas personas conocen a Colombia en el mundo gracias al grupo Cimarron. Ha sido algo muy interesante, una agrupación que todavía en Colombia necesitamos que más gente la conozca, pero alrededor del mundo, en muchos, sin importar en qué continente estés, la gente a veces te decía, ah, Colombia, tú eres de Colombia, conoces el grupo Cimarron. Y es como una coincidencia hermosa, ¿no? Que uno se vaya hasta tan lejos y que de pronto ahí están todos los parceros y todos los colegas colombianos. Carlos Rojas nunca muere, ese bicho extraño nunca muere. Antes queda en el corazón de nosotros y nos hace vivir. Y es de esos duendes que siempre te acompañan en esos momentos de creación musical, enseñándote y mostrándote nuevas maneras de hacer música. Valoro mucho este homenaje que le hacen al maestro, a su banda. Creo que es importante sembrar en las nuevas generaciones que conozcan la historia de músicos como él. Va a ser muy importante para las nuevas generaciones. Así que lo felicito y por supuesto me sumo con mucha alegría a este homenaje. Todos los recuerdos bonitos ligados a Cimarron, a su música y a toda la labor que siguen generando alrededor de la música colombiana. Gracias, ánimo y sigan por ahí. Gracias, ánimo y sigan. Palomita, 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 párate con atención. Recibe cuatro palabras de este pobre corazón. Palomita, no bebe. El pensamiento se apaga y se muere el corazón en lo que nunca se muere. En lo que nunca se muere, te llevo escondida yo, palomita, nube de agua. Paloma, no salgas fuera, mira que soy casado. Paloma, que si te tiro y te tiro y te mato, paloma, que si te tiro y te mato, para mí será el dolor, palomita, nube de agua. Si te preguntan quién canta, no digas que se fui yo. Diles que canto en su rama, diles que canto en su rama, turpe al madrugador, palomita, nube de agua. Palomita, nube de agua. Un, dos, tres. Palomita, no salgas. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras yo soy llanera Yo soy llanera auténtica de verdad Mujer de soga y caballo De soga y caballo, de pelo, aguama y mascada Que siempre le canta al llano, le canta al llano sus coplas improvisadas Que lleva siempre su música donde quiera que va Sin refiebre en la voz, ando en la voz, tampoco sin disfrazar Sin importarle un camino a quien pueda me gustar Soy auténtica llanera, cual corral en madura Soy la tonada del llano, que cantan para ordeñar Cuando revienta la espuma, anda la espuma en totuma pa' tomar Soy corral en paquería, soy novillo pa' gerrar Soy frío de caballo bueno, caballo bueno que tienen para coliar Y soy pibio del padrote para calmar la maná Yo soy la que zapatea Que zapatea debajo de una enrama y me sonríen los parejos cuando me van a sacar Soy agua de los jagüeques, de los jagüeques luna para enamorar Soy lo amargo del tabaco y cascabel enrollar Soy el dramar del becerro, si del becerro cuando lo van a encerrar También sudor de las bestias que vienen les a bañar Mi canto tiene el olor, mi canto tiene el olor a palma recién gloria A flores de araguané, huele a tierra llovina A manirote maduro, a manirote y a mango para chupar Tiene el olor del chivo al meterse una bola A café recién colado, a café recién colado Y a calúa para que sea, a más tranto sabanera Huele al bajaca morá, huele a silla chacóncana Cuando la van a escenar A sabana la entra de agua, a rosa para sembrar Acude amor madurito, acude amor a la juda y a cañá Y en mi canto lo reverde el cariño y la humildad Y la amistad campanina, y campanina de los que nacen allá Que esta auténtica llanera aquí le vino a dejar La mañana en que te fuiste Lloró de pena el fogón No querían soltar su canto Ni la rendajo en la rama, ni el canario en el limón Cuando te fuiste del rancho El corral se enmudeció Hasta las vacas de ordeño Llegan buscando al tranquero tu canto madrugador En el rancho que dejaste El jardín se enrastró Se secaron los jardines Y las cayenas del patio se quedaron en botón Desde el día de tu partida hay tristeza En el can hay una pena en cada horcón No han vuelto a mi campechana Ni el cuatro ni la canción Ni el arpa, ni la bandola Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Me van a quitar la pena Que traigo en mi corazón Ni el arpa, ni la bandola Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Me van a quitar la pena Que traigo en el corazón Las penas del corazón Le contaré a la sabana Penitas de mi corazón Y no sabrán los caminos Penitas, penitas mía Que en el tranquero se quede Las penas que caen Garza, llévate en tu vuelo Las penas del corazón Yo voy a soltar al viento Penitas de mi corazón Que en la distancia se pierda Penitas, penitas mía Ni el arpa, ni la bandola Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Las penas del corazón Penitas de mi corazón Ni un pasajito llorado Ni un pasajito llorado Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Me van a quitar la pena Que traigo en el corazón Las penas del corazón Le contaré a la sabana Penitas de mi corazón Y no sabrán los caminos Penitas, penitas mía Me llevo pa' mi llanura Las penas que cargo A echar mis penas al río Las penas del corazón En la barranca se quede Penitas de mi corazón Que la corriente se lleve Penitas, penitas mía Palma sola tú que sabes Las penas que cargo Echar mis penas al viento Las penas del corazón Ni el arpa Ni la bándola Ni cuatro palos de ron No van a poder quitarme Las penas del corazón Las penas del corazón Las penas del corazón ¡Gracias! 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 que el tiempo diga las cosas y vamos avanzando con eso entonces a todos ustedes un gran abrazo de Cimarrón esperamos que este video que hemos hecho en su compañía algún día ande por el mundo se muestre el mundo Gracias por ver el video